¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Claro es? ¿Claro es? ¿Claro es? ¿Claro es? ¿Claro es? ¿Claro es? ¡Gracias! 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 Pause Elfe Action ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Jewooool! ¡Klick! ¡Ey, fíjima, cofíjima! ¡Ja! ¡Liege doch vor deiner Nase! ¡Genau! Und Action! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fertig! ¡Action Beale! ¡Jewooool! ¡Suscríbete al canal! 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 Klik Klik Jawohl, der war super Klik Fantástico Klik Oh wow, super Klik 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 sehr gut machst du das klick 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 Klik! 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 Jawoy! Klik! 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 Jawoy! Klik! Klik! Oh, super! Klik! 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 Jawoy! ¡Fertil!